Hola a todos, bienvenidos un día más a la pecera. Hoy os traigo el mes de noviembre en el Bullet Journal. Comenzamos. Antes de enseñaros cómo ha quedado planificado el mes de noviembre, os voy a enseñar cómo quedó el mes de octubre. Esta era la portada. El mes que lo hice en forma de cuadrado. Está bien, es muy bonito, pero la verdad es que para mí es más práctico, por ejemplo, como los meses anteriores, que lo hice vertical. Para mí es mucho más práctico, pero bueno, así, por probar otros formatos. Página de los gastos. Esta es la primera semana que la hice con fotos. Habéis visto ya alguna en Instagram. Si no me seguís en Instagram, os dejo abajo el enlace para que le echéis un vistazo. El registro de lectura, menú, los hábitos, así todas las semanas. Esta es la semana del 9 al 15. Aquí puse dos fotos, pero aquí ya utilicé sellos y unos washi tapes. Esta es la semana del 16 al 22 con el habitracket, el menú y el registro de lectura. Este, el 17, fue mi cumpleaños, así que le dediqué dos páginas completas. Me gustó mucho cómo quedó el cumpleaños. Esta es la del 23 al 29. Y estamos terminando y ya no tengo nada más. Como el bule se me acaba, bueno, aquí tengo los rotuladores que tengo con las pruebas de color, que en esta Letchun traspasa, bueno, ya lo sabéis todos, que traspasa la prueba de bolígrafos, porque no sabía qué bolígrafo usar. Así que, como se acaba el cuaderno, compré otro Letchun. Y para seguir con el mismo año, el mismo color, compré el mismo, del mismo color. Comenzamos aquí noviembre. He dibujado en el mes de noviembre, pues unas setitas que me parecían más otoñales. Dibujé unas ramitas con unas jaulas de una foto que vi en Pinterest. Este trocito de aquí lo vi en una cuenta de Instagram y este en Pinterest. Aquí he puesto un calendario a modo indicativo de lo que es el mes, las fechas importantes, propósitos, tareas y el registro de lectura. Los colores que he utilizado para esto son el Tombow, el 946, que es este, el de registro de lectura. El 025 para las fechas importantes, el 158 en verde para los propósitos, que es el 912 de Tombow. Luego aquí ya comenzamos el mes vista, lo he hecho en forma vertical, como el mes de septiembre que os enseñé anteriormente. Te he dibujado también un conejito descansando, que este mes me va dado por los dibujitos. El mes de noviembre está hecho la parte de arriba con este gris que ya os comenté que lo compré pensando que era verde, pero es gris, es el N57 de Tombow y la parte de abajo con el 158. Luego ya todo el mes, el resto del mes he utilizado el gris. He puesto para los gastos, como en meses anteriores, los días festivos están marcados y los fines de semana. Este mes voy a hacer, otras veces hice el Gratitude Log, este mes he decidido hacer un día una línea, que lo he visto en otras cuentas y bueno, a ver qué tal resulta, por variar un poco. En un canal de YouTube vi esta colección que me llamó la atención, me gustó mucho porque no la había visto antes, o abajo en la cajita de información, el link para que veáis el vídeo. Y es los favoritos del mes de noviembre, bueno yo lo he adaptado a mis gustos, me ha gustado mucho esta página. Y como nos adentramos ya en diciembre y los típicos agobios navideños, he decidido adelantarme un poquito porque luego siempre me pilla el toro, así que he hecho una colección que es una lista de regalos, unas ideas, poner el nombre, el regalo, lo que cuesta, si está comprado y si está envuelto. Esto debería haberlo hecho a principio de año, de hecho creo que para el año que viene va a ser una de las colecciones que incluya así, cada vez que tenga que hacer un regalo a una persona, pues ya tengo ideas de cuando van hablando, pues te vas quedando con ciertos detalles y lo voy apuntando, o además coger un regalo, ver que es algo que te gusta para otra persona, aunque no ponga aquí el nombre, pues dejar abierto a la persona que puede ser. Esta me ha gustado mucho. Esta colección es para menús de navidad, según vaya buscando, vaya viendo platos nuevos, pues lo voy a colocar aquí. En el orden voy a poner si es un entrante, si es un acompañamiento de primer plato, de segundo plato, si es un primer plato, un segundo plato o si es un postre. El tipo pondré si es de carne, pescado, verdura o fruta, el nombre del plato, si me coge por aquí pondré la página, si la apunto aquí en este cuaderno, la receta donde va a estar incluida, aquí la dificultad del plato, aquí el tiempo que me vaya a ver hacerlo y si lo hago o no lo hago, que eso ya lo veremos en enero. Si vosotros organizáis también los menús de navidad y tenéis otras ideas, por favor dejadme abajo en los comentarios cómo lo organizáis. Aquí me he hecho una colección también que se llama Tareas Losa. ¿Qué quiere decir esto? Pues son tareas que tengo que finalizar antes de fin de año y que las he ido dejando, las he ido dejando, bien porque son latosas de hacer y dan un poquito de pereza o porque son un poquito desagradables. En principio tengo que terminar cuatro cosillas que llevo alargando y alargando y alargando y no las doy terminadas. Y quiero terminar todas las cosas pendientes que tengo antes de empezar un año nuevo. Voy a empezar el año nuevo desde cero. Aquí haré algún dibujito y ya empezamos la semana de noviembre. Esta es la primera semana. Esta vez lo he hecho muy, muy minimalista. Me gusta mucho, pero he hecho de menos los washi tapes y el lettering, que me gusta mucho, aunque se me da fatal, me gusta mucho. He puesto la semana, aquí voy a poner un dibujín, aquí voy a poner el tiempo que va a hacer, los hábitos, el menú de la semana, el registro de lectura y ahí tengo una cita y unas notas por si tengo algo pendiente para la semana que viene. Como no está hecha, pues aquí lo voy apuntando. También he dejado un hueco para la revisión semanal, para escribir algo y además aquí me da para hacer lo que son las tareas y citas y eventos, cualquier cosa que tenga y he dejado espacio. Hay espacio suficiente para escribir algo, porque me gusta escribir algo cada día. Para esta semana los colores que he utilizado son el este, que es el tombo el 837 y luego para estas líneas de aquí es el gris. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado, dejadme un like y si queréis ver alguna cosita más del Bullet Journal, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!